¡Suscríbete! Entonces sé que es oficial y que más o menos más tarde va a terminar llegando al resto del planeta, por así decirlo Y os puedo decir que hay un nuevo juego de Pokémon anunciado Y os puedo decir que se llamará Splash Magical Y que por supuesto será tanto para iOS como Android Ya sabéis, para los de Apple o los que se encargan, que es el de Google, vamos, el Android Os puedo decir que este nuevo juego de Pokémon para móviles se lanzará en primavera del 2017 Que todavía nos queda esperar un poquito más, aunque ya sabéis que primero se lanzará en Japón Y luego unos poquitos más de meses para que salga en el resto de los continentes El sitio web japonés de Pokémon nos ha anunciado un nuevo juego de esta franquicia Que como ya he dicho, llegará este año para iOS y para Android Y como ya he dicho, se titula Splash Magical y llegará en primavera del 2017 Por el momento no hay muchos más detalles, aparte del título Y os puedo decir que también está siendo desarrollado por la compañía japonesa de Select Button Que os puedo decir que ya ha lanzado un par de juegos en la Play Store Y ya sabéis, en la de Google Y en la App Store si usáis un iOS Os puedo decir que se desconoce si el juego se ha lanzado todavía fuera de Japón Pero no os preocupéis que yo seguiré informando a medida que voy obteniendo todavía más detalles Sobre este nuevo juego Lo más seguro que, bueno, que podamos ir capturando los... Vamos, como viene siendo, pues lo más seguro que cazando... Los... los estos... los... cazando o pescando los... Los Magical, que no me salía el nombre Y bueno, os puedo decir que han sacado unos cuantos juegos en la Play Store Hay uno que os puedo decir que es uno de cazar Que, vamos, a mí me parece una exageración Porque de repente te está cazando un jabalí como te caza... Vamos, aquí te caza de todo No te caza el perro que le ayuda Pues es casi de milagro, pero bueno Y aparte de que encima también le dispara con pistola y todo Bueno, y luego parece que corta como las piezas y las va cocinando Es como si fuera un restaurante, por así llamarlo Ese hay uno que se llama Who could catch and serve it Que bueno, os dejaré en la cajita de descripción el juego Y también hay uno que se llama Survive Mola Mola Y bueno, es de ir su... es un poco... De ir... De ir investigando un poco de buscar la... La comida, ¿no? Que se puede... que se puede comer, por así decirlo Buscándolo, ¿vale? Pero bueno, tampoco es que sean juegos así muy... Muy chulos, por así decirlo Pero bueno, yo os puedo comunicar eso Que van a sacar uno de Pokémon Porque bueno, ya sabéis que os informo de todo lo de Pokémon Y todo lo que sale, pues os informo Así que no os puedo comentar nada más Solo es eso, el nuevo juego Os dejaré en la cajita de descripción Los dos enlaces de los dos juegos que han lanzado ya esta compañía Por si los queréis probar Y no os puedo comentar nada más Espero que os sigáis disfrutando de esta pedazo saga Y ya ver si nos lanzan más datos y más detalles Sobre este nuevo juego que tiene pinta de estar bastante chulo Así que nada más Espero que os haya gustado esta mini noticia Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!